¿Café? No, gracias. ¿Perrán? No, vale, no. Aquí dice que el tipo se va a la fuga y entonces tuviste que disparar. No, no, no. Salió corriendo porque sabía que le iba a encontrar el arma. Y además, el que disparó primero fue él, Val. Los vecinos dicen que tenía la cara llena de golpes y casi todos los dedos fracturados. ¿Pero a quién le vas a creer, Pereira? ¿A esa cuerda de malandro o a mí que soy policía? Mire, inspector, solo tratamos de hacer nuestro trabajo. ¿Cuál es su trabajo, doctora? ¡Perrán! ¿Entonces nos puede explicar cuál es su relación con el ciudadano David García, inspector? ¿Qué? ¿Qué relación tienes con el tal David García? No entiendo, Pereira. ¡Contesta, coño! ¿Tú crees que nosotros somos pendejos? Era mi hermano. Era mi medio armado. Una bala rebotó y una niña de seis años que jugaba en una terraza. Dicen que esto fue un ajuste de cuentas. Y que ayer el único que estaba armado eras tú. Eso no es verdad, Pereira. ¿Tú sabes que un tipo así nunca va sin arma? Sí. Igual que tu hermano, ¿no? Sí. ¿Qué problema? ¡Caballero! ¡Qué problema! ¡Caballero! Amper on the limbo, dollar ghetto Amper on the limbo, dollar ghetto Amper on the limbo, dollar ghetto Miguel Sanabria Qué bola Total, ya se era mortadela, hacía tiempo Mira, anda a ver qué pasó con el forense Qué pasó hoy, hijo Coño, Argeni, llegaste para el desayuno ¿Y cuál es el menú? Cuatro puñaladas en el abdomen ¿Cómo te fue en el interrogatorio? Bien. Bueno, no sé. La corcita esa es una puta. ¿No te rías? Duró casi toda la noche. Bueno, pero eso es normal, ¿eh? ¿Estás seguro? Porque te pincharon toda la noche, familia. Ah, no, pero ¿qué quieres que haga? Si no te fuiste de rata, no tienes por qué temer. Tú no te fuiste de rata, Argeni, ¿no? Mucha rabia. Bueno, mi niña, cuento contigo. Ya sabes. No te me vayas a echar a perder la rumba con ese muchacho. Buenos días. ¿Puedo hablar un momento con usted, por favor? Bueno. Es sobre un señor Zanabria que vive en el quinto piso. Ya, 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 y Manoli. A mí no me gusta hablar de los propietarios. Pero si usted dice que es policía... Sí. ¿Cómo que usted dice? Empezamos mal, señora. Soy policía. Y usted me va a poner en contacto con algún pariente, con algún vecino de este señor. Eso yo no sé, porque él vive solo y él no se trata mucho con la gente del edificio. Mire, doñita. Al señor Zanabria le encontramos muerto. Amén, María Polísima. Juan Luis, va a ir ver televisión, va a ir ver televisión. Así que si usted colabora conmigo, yo se lo agradezco. Pero yo no sé, yo no conozco. Tendría gente a visitarlo, ¿no? Bueno, no es gente sana. Ha habido quejas, usted sabe, del condominio. Ha habido quejas. Esa gente es así. Se revuelcan los unos con los otros y luego se pasan las cuentas. Son más celosos que los hombres normales. Usted sabe los... Usted sabe los... Usted sabe los... Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pengate ahí! ¡Pero qué haces tú! ¡Policía! ¡Pengate ahí! ¿Qué fue, Ferran? Estabas cazando buitre y volviste con un patico. ¡Amarracho! A mí me encanta tu historia, Valdi. ¡Arranca, Godoy! ¡Arranca! ¿Qué es, Godoy? Terminaste con los chocos. Te voy a testilar. Déjame aquí un momentico con el alma. Bueno. Pero bueno, Ferran. A ver si controlas el mal humor, chico. Fíjate que hasta tengo que felicitarte oficialmente. Bueno, por haber resuelto en tiempo récord el espantoso crimen pasional del narcomariposo. Mira, Peña. ¿Tú de verdad crees que fue pasional? Perfecto. La señora está lista. ¿Ya me puedo marchar? Sí, sí. Muchas gracias, doñita. Estamos a la orden. Y esté pendiente que la vamos a volver a llamar, ¿sí? A la orden. Gracias. ¿Cómo se puede hacer policía siendo tan bruto, ah? El caso está clarito, mijo. Ese bichito está bien podrido. La mujer ya habló. Y lo que dijo no es bueno para el chamo. Además, él mismito se está echando tierra. Si no, mira. Lea la declaración para que veas. No tiene coartada. Y ahí dice que ayer se perdió públicamente con Sanabria. Celos. Como dijo la concede. A mí me parece un trago de sicario. Y este Sanabria estaba metido en una vaina rara y tú lo sabes. Lo sé yo y lo sabes media Caracas, huevón. Mira, el genio, ya yo hablé con López. Drogas no tiene nada serio contra Sanabria. Y eso que lo estuvieran casando por año y medio. ¿Qué coño te pasa, carajito? La cagada que pusiste esta vez fue grande y sonora. Esta vez hay una niña herida al genis. ¿Tú te imaginas lo que me va a costar a mí que te dejen en paz? Mira, peña, yo te estoy hablando como policía, ¿vale? Simplemente no me lo creo. Veo al mariquito ese ahí y no me lo creo. ¿Y desde cuándo importa aquí lo que tú crees, pendejo? Aquí lo que importa es lo que yo creo. Y yo lo que creo es que a ti no te conviene estar complicándote la vida más de lo que la tienes. Y sinceramente, chico, yo pienso que no lo mataron por lo que cocinaba, sino por lo que se comía. Así que, ¿qué tal si vas a buscar esos testigos y entregamos ese expediente en tiempo récord a los tribunales? Bueno, ¿quién sabe? A lo mejor impide que te suspendan por lo de las carajitas esas. No. 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 Rebeño. Mira, Paco. ¿Cómo se llama el lugar ese donde peleaste en Zanabria? Aquí no se entiende. Ya le dije que ya no lo hice, señor. Peleamos ayer, pero peleábamos todos los días. Jamás no hubiera hecho nada. Por favor, señor, créame. Yo lo dije allí y no lo volví a ver, se lo juro. Y no sabía nada. Me entregué de todo aquí. No me llores aquí, pargo. No me llores aquí, coño. Cállate. Mira, ¿cuál es el nombre del lugar, chico? ¿Cuál es? Se llama el antro. Se llama el antro. ¿Ibas mucho para ese lugar, Zanabria, tú? No. No. Yo nunca había ido. ¿No sé qué hacían ahí? ¡Contesta, huevón! ¿Qué hacían ahí, chico? ¿Qué hacían ahí? No sé. Él estaba boleto conmigo. Hacía días que no me hablaba ni me contaba nada. Al principio íbamos a ir a otro lugar. La astilla. ¿La astilla? Sí. Eso fue lo que le dijo cuando me llamó. ¿Y qué más? A veces decía jugando que ese lugar le traía suerte. Suerte, chico. ¿Por qué terminaron el antro, Vale? No sé. Entró solo y me dijo que me quedara en el carro. Que salí en cinco minutos y... Nos íbamos para la astilla. ¿No fue ahí donde lo arrestaron por lo de Gómez Miranda? Sí, creo que sí. ¿Qué iban a hacer entonces a la astilla? Yo no conocía el lugar. Y él quería llevarme a cenar allí porque... Porque decía que yo también le traía suerte. ¿Y entonces, Paco? Pena de muerte contra los narcos proponen desde la Comisión Antidrogas del Congreso. El parlamentario Radamés Garzón pidió una acción definitiva contra todos los sectores que se beneficien con este oscuro negocio. Mano de plomo contra los pequeños traficantes, se dijo. Y contra los grandes guillotinas. Notirrungos. Once más frente. Ya te digo, tío. Con la basura que le vendemos aquí, si esto es lo que vomitan, imagínate cómo es lo que cae. Qué fuerte, colega. Que parece goma industrial, ¿qué no? Ya, cállese. Este se habla paja. ¿Tiene o no tiene jabón? Si es que lo vengo notando, tío. Lo vengo notando. Que aquí la menda es la que pone las copas. El tronco ese los tiene embrujados. Que mucho huercito, que mucho venito fino, pero luego van a cagar petróleo. Yo lo flipo. Le veo tomando esa porquería y es que lo flipo. Las fotos de la madre, qué karma. Esta mierda no quiere salir cosada. Que le pone luz y entra en Marios al baño a ver contra la pared. Y eso no es normal, colega. Pero qué asco, tío. ¿Me vas a decir que esto es normal? Un día de estos no van a demandar, ya verás. O sea, usted se ha dejado las tipas en el servicio. Es que hay que ir a sangre, colega. Échale que lo seguí listo. Con eso fue que limpiamos anoche. Pero si es que no me habéis dejado nada, joder. Vea, es que el tipo dejó eso hecho un mierdero. Usted sabe cómo es el señor Picasso. Que mejor lo hacemos ahora que la mierda todavía no está seca. Cue putas. Al final terminamos como a las cuatro. ¿Cómo te marea ese tío, colega, eh? Es que eres su esclavo. Mira que una cosa, sacar a los borrachos, es otra cosa limpiarle la mierda, ya. Mira que me lo puede pedir Rembrandt, que me lo puede pedir Picasso, que me da igual. Cada cual en su sitio, sin estos vanos, venga. Oiga, ven acá, ven acá el zapato, si no lo va a limpiar. En este puto país no entendéis nada. Pues putas. Ni sabéis beber, ni sabéis follar, ni sabéis nada de nada. Dignidad, chalao, que de eso es lo que te estoy hablando. A ver si te enteras. Bueno, chicos, ¿quién es? ¿Tú, ah? ¿Zambrano? ¿Zambrano? Quiero hablar con el dueño de este local. Sí, están amables. ¡Zambrano! ¿Pero qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa, señor Picasso? ¿Algún problema o qué? No hay ningún problema. Zambrano. ¿Por qué no te vas a lavar los zapatos? Quédate cerca. Listo. Usted dirá que es lo que quiere. ¿Suya? Sí. ¿Casao? No, divorciado. ¿Me puede explicar qué tiene que ver eso con su visita? Nada. ¿Entonces me puede aclarar a qué se debe la molestia? Aquí todo lo que tengo que preguntar es importante. Gallego. Gallego no, andaluz. Aquí hasta los andaluces son gallegos. Seguro que tú lo sabes. Y seguro que también sabes por qué estoy aquí. No, no, pana. No lo sé. Y la verdad es que no me está gustando este jueguito. Así que por favor. ¿Cómo que pana, imbécil? ¿Cómo que pana? Primero, yo no soy tu pana. Soy un oficial y me respetas. Segundo, te calla y escucha. Aquí se cometió un asesinato y el cadáver se fue por la puerta principal. Así que mejor te amansas y cooperas con la autoridad. ¿Qué pasa? Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Simplemente fue mala suerte. Me lo mataron en el local. Cualquiera se puede confundir si se encuentra con un paquete así. Zambrano me recomendó... Bueno, me dijo que lo iba a dejar en una chivera. Pero ni eso puede hacer bien a ese imbécil. Ese tipo era mafia, cualquiera lo sabe. ¿Y de cuándo lo conoces? ¿Al chino? Yo qué sé. Se acuntaba en muchos lugares. Esto pudo ocurrir en cualquier sitio. Pero no, claro. Ya que lo iban a matar, mejor hacerle donde Picasso. Ese bicho me daba mal fario. No es la primera vez que me jode el día. Al principio solo venía a gastar buen billete, así que yo no me iba a quejar. Pero el año pasado lo arrestaron aquí por algo de narcotráfico. Tú no echas de un tipo como ese de tu local, así como así. A ese tipo los indicaron por drogas aquí, lo mataron aquí y de aquí se lo llevaron en la madrugada para esconder el cadáver. Esto me huele a resto, Gallego. Y aquí el único arrestable eres tú. No, 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 pana. Ya a mí me jodieron bastante la última vez. Cometí un error con lo del cadáver, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Hablamos y nos entendemos. Pero eso de cargar con el muerto de otro no, que va. ¿No oíste por qué discutían? No pude huir muy bien. Había otras 60 personas hablando al mismo tiempo, ¿ves? Uno escucha lo que quiere escuchar. No sé. Lo típico entre mafiosos. ¿Cómo pasó lo del baño? Cuando vi a ese hijo puta muerto ahí no supe qué pensar. Ya me había traído mala prensa por lo del arresto. Yo a ese tipo solo lo conocía como cliente y complicarme la vida por él hubiera sido estúpido, ¿no? Mala suerte. Como te dije, ese tipo me traía mala suerte. Aquí hay más de 200 lucas. No me importa que se pierdan si con ellos sacudo el mal fallo. Eso me lo gano yo en un fin de semana. Aquí te lo ganas en media hora. Por ahora te salvaste, Picasso. Pero yo que tú no leería de esto con nadie. No has visto al chino ni me has visto a mí. Sobre todo no me has visto a mí. ¿Ok? ¿Ok? No. No. Chino. Sigue riéndote. 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 Pensé que habíamos quedado en paz, ¿no? Yo no he quedado ni en paz ni en nada contigo. Sigue riéndote. Sigue riéndote. Sigue riéndote. Sigue riéndote. Sigue riéndote. Sigue riéndote. ¿Te cambiaste. ¿Qué? ¿Qué? Sigue riéndote. ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 Tengo algún tiempo? Tengo llamando un número de teléfono que me dejó, pero no aparece. ¿Qué? No, 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 no. El chino nunca va a un sitio dos veces. A lo mejor está rascándose la barriga en alguna playa de este hermoso país. Tu país, mi país. Yo qué sé. ¿Qué? Mira, Ignacio. Es urgente. Al chino no le conviene, anda perdido. Veme. Puede hacerse algunos enemigos innecesarios. Mira, Farfán. Ferran. Ferran. Perdoná, Ferran. El chino tiene muchos enemigos innecesarios. Ya te dije, Dani, que últimamente estaba jugando al tute con los grandes. Y allí anda a cagar. Nadie es amigo de nadie. Por eso. No puedo ayudarlo a que siga jugando. ¿Qué querés que te diga? Cualquiera sabe dónde puede asomar la cabeza nuestro chinito. Últimamente estaba muy aficionado al tanto. ¿Te acordás, Dani? Yo me acuerdo de haberte visto bailando con él por allí. ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Napamos! ¡Napamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un guíbaro, un guíbaro, padre! ¡Un guíbaro! Ignacio y yo íbamos a comprarle perico de vez en cuando. La gente decía que era uno de los carajitos de Sanabria. A ese vas a conocerlo solo, padre. Cierto. ¡Dame la llave! Quedamos y que después de hablar con Ignacio me dejaba en paz. ¡Dame la cuenta, huevón! ¡Está secuestrado! ¡Está secuestrado, chico! Aquí sí que no conozco a nadie, Ferran. Bueno, esta me encargo yo. Me parece muy bien. Ah, ¿sí? ¿Te parece bien? ¿Te parecen estas? Póntela. Póntela. Ahora venga. Ponga bruto porque duele. Va. Dame la cartera, chico. De repente me da tiempo de tomar un güí. ¡Hijo de puta! Pero bueno, don Juan Carlos, no te dije que no me botaras eso. Eso sirve para la sopa, chico. Parece el nuevo. Mira, Galán. Epa. ¿Te gustándome este oro, padre? Este oro. Es el loco. El oro siempre está en el baño, vale. El oro, por aquí atrás. No va a estar buenísimo. Me lo anedo rapidito que vea por ahí, chico. No se la dice. No se la dice. No se la dice. ¿Qué pasó? Me lo metió, bro. Me lo metió, bro, ¿no? Mira, yo no conozco a nadie que se llame Meteor. ¿Manu? Mira. Yo vengo por un asunto con Sanabria, con el chino. Yo no sé de qué me estás hablando tú, padre. Para que te enteres. No me gustan los chinos. Ok, chico. Ok, mujer, ok. Yo tengo una cuenta pendiente con el chino. Y se la voy a cobrar, huevo. Ok, ok. Sí lo conozco, sí lo conozco. Pero hace tiempo que no trabajo para él. No lo veo desde diciembre. Mira, bichito. No. Escucha y escucha bien porque no repito. El chino está sentenciado y yo cobré esa mierda. Si tú no me dices dónde está, te esquí de adoro a ti también. No sé. No puedo estar seguro. Ese tipo se la sabe toda. Lo han estado buscando tipos más rudos que tú. ¿Ah, sí? Más te vale que yo lo consiga primero, ¿eh? ¿Ves? Dime dónde puedo encontrar al chino. Te moriré antes que él. No sé, no sé. Yo sé que tenía un escondite, chico. ¿Cómo que no sé? No sé. Ese fue el segundo, maritito. Me pusieron una bala. ¿Dónde está el chico? Ok. El baile pagano. ¿El qué? El baile pagano. Ese era el lugar donde se encontchaba. Fue el que usó con lo de Gómez Miranda. Yo fui a venderle chile más de una vez. Después me asusté, dejé el asunto. Al tipo lo estaban acercando. Se olían al ambiente. ¿Quién lo estaba acercando? ¿Quién lo estaba acercando? ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! ¡No sé! ¡El cartel lo haré al gobierno! ¿Cómo saber quién es quién? ¿Quién? Cuídate, policía. Bueno, ahí está. Vamos. Mira, Fernando. Yo conozco este sitio. ¿Ah, sí? Sí. Y es más violento de lo que tú te crees. Estoy inseguro. Bueno, en todo caso yo me quedo aquí. Tú te vienes conmigo. Te dije que me quedo aquí. ¿Qué coño pasa ahora, Picasso? ¿Ah? ¿Y si alguien me ve? No, pana. Paseando por una discoteca de travesti con un charro marginal. Yo esa famita sí que no me la pienso echar encima. Tienes razón. ¿Y qué vas a hacer? No vas a entrar conmigo. Vas a entrar solo. Tú sí tienes bola. Es más, pana, este es el último viajecito que me calo. ¡No vas a entrar, huevón! ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces? ¡No vas a entrar! Anda, búscame y come mierda de ese. Te destrozo el carro, pabú. Mira que eres bruto, coño. Me chimba delante de este sitio. No te preocupes, pana. Estos tipos peleando en un carro aquí desean algo de lo más normal. Mira, me vas a pagar esta mierda. ¿Me oyes? Mira, Picasso, epa. Cuidado con una vaina, ¿eh? No te vas a perder porque te busqué y te quiebro. No me vas a pagar esta mierda, ¿vale? Bueno. Canciones pa' mi papá. Valiente papá. Valiente papá. ¿Qué pasa? Mira. Ay, 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 pero si es un policía Tú si eres malo, Dani Si me hubieras dicho que era un policía, no salgo ¿Y qué me piensan hacer? ¿Me van a raptar? Yo siempre he querido que tú me lleves de España, Dani Pero con un policía, no sé Argeni no es policía, Circe Pero se viste como uno Y está armado, ¿no? El señor viene del interior Con razón Un ganadero Sí Argeni vino a buscar algo Algo que le tenía preparado el chino ¿Miguel? Sí, el chino Le dijo que se viniera para acá, que estaba todo preparado Pero luego desapareció Sí Él es así Bueno, alguien nos dijo que a veces se esconde aquí Eso no pasa desde hace muchísimo tiempo Y se supone que es un secreto, Dani ¿Te acuerdas de los secretos? ¿Ah? ¿Quién te lo dijo? Eso lo averigué yo Pero qué chico tan listo Entonces también deberías averiguar por qué el chinito no ha venido más para acá Mira Sanabria tiene algo que yo pagué Y que yo necesito Argeni tiene que devolverse alato No, aquí no se fuma No dejó ningún paquete aquí contigo Si lo dejó aquí, por lo menos sé que está seguro Digo Por si al chino Le pasa algo y no aparece Mira El chino nunca guardaba nada aquí Y siempre estaba solo y limpiecito Pero fíjate, Dani Que la última vez que lo atraparon Lo encontraron en tu local No en el mío Es decir que deberían ser ustedes Quienes me dijeran algo del chinito a mí ¿No? ¿Qué pasa? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ay, ay, ay Hay que, hay que, hay que Vale, hay que Mira, Circe Lo que yo quiero es que escaparon Y el chino La va a pasar mal si no lo encuentro ¿Qué quieres que haga? Bueno, tú no eres su amigo Su amiga, pues Ayúdalo Hace tiempo que dejé de interesarme por mi dinero Ahora me interesan otras cosas Chapa atrás, chapa atrás Chapa atrás Además está protegido Oye, niño Pero si es tan urgente ¿Por qué no pruebas con su media naranja? ¿Cuál media naranja? ¿Cuál? Paco, meteoro, ¿cuál? Por Dios, Circe Habla de una vez ¿Paco? Meteoro Esos serán sus pasatiempos, mi amor Mira, ganadero El verdadero amor Del chinito Ese Se llama René Nunca lo vi Pero más de una vez Le atendí el teléfono A la mariquita esa Yo no sé Con quién se esté revolcando el chino Ni me interesa Pero Su verdadero amor Es ese René Ese René podría ser cualquiera A Sanabria le gustaba el olor del barranco Mala suerte, Ferran Mala suerte Nadie sabe nada de esta vaina Busca aquí En la última página hay dos nombres ¿Cuál es el último? El antro Este sitio sí que te va a gustar Bueno, vamos a verlo, pues Cabina es esta, Picasso Ya te dije que te iba a gustar Tarde por el medio del rey A mí no me quiero arrastrar No me ofre como la mía ¿Qué es algo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Si quiero que paso a economía Tarde por el medio del rey ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo estás? Bien, a ver más colorado Sí, del sol de Margarita Una fe como la mía ¿Entonces no se dé garrafa? ¿Qué quieres? Si es gratis, tienes que ser ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cuándo es un chino que le he pedido? ¿Chino? Chino estoy yo hasta en esta vaina Quiero venderla, pérdeme pa' el carajo ya Mira, quiero más o menos de dos tipos que me crecen en el canal. Más o menos de dos tipos que me crecen en el canal. ¿Qué bolas tienes tú, chico? ¿A dónde coño de madre te metiste? Te dije que no te perdieras, picafa. ¿Alguien quiere vernos en el sótano ahora mismo? ¿Y qué coño estás hablando, gallego? ¿Dónde? No lo sé, no lo pude ver. Mira cómo vas cuesta. Me metieron la cabeza en un lavamanos con el chorro abierto. ¿Qué fue lo que te dijeron exactamente? Dile a Nietzsche que te acompaña que lo esperamos en un depósito de basura del nivel 3. ¿Dónde vas? La vaina es por allá. Tú te quedas en el carro. Por mí mejor. A mí esto me huele al hinchamiento. No me dejes a la esposa, Ferran. No, por favor, no. A ver, no, coño. ¿Estás cagado? ¿Estás cagado? ¿Y si pones el carro directo? Pero ¿y si te quiebran? ¿Y si te pasa algo, coño? Me necesitas libre. Si me quiebran, reza. Para que no te encuentres. Por favor, Ferran. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú lo sabías, cabrón, hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú lo sabías, cabrón, hijo de puta? ¿Qué pasa? A ver si deja de machacarme cada vez que algo te sale mal, ¿vale? ¿A dónde vamos? A tu casa. Coge hacia los palos grandes. Bueno. Están ustedes en su habitación. Buenas noches. No, 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 no. ¿Dónde va? ¿Qué caso? ¿Tú ver ven aquí? ¿A dónde vas? Voy a mear. ¿Quieres venir? Usa el baño de aquí atrás. Sí. Ya voy para allá. No, no, no. ¿Qué está bajando? Gracias. 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 Ya no aguanto más, Fran. No puedo seguir con esto. ¿Ah, no? Ni siquiera entiendo para qué te sirvo ya. Para mucho, Picasso. Para mucho. La verdad es que le ha pasado muy bien con tus panas. Precisamente. Ya está claro que nadie sabe nada de tu dichoso paquete. Lo que no saben es dónde está, Picasso. Mataron al chino muy rápido y ahora no saben dónde coño dejó el paquete. Pero de que hay uno bien gordo, lo hay. Y tú me vas a ayudar a encontrarlo. Yo no puedo hacer nada. No sé dónde buscar, no sé a quién presentarte. ¿Cuántos mundos tiene un hombre como el chino? Puedes pasarte media vida buscando. ¿Cuánto tiempo crees que puedo seguir este jueguito contigo sin que nadie se dé cuenta? Mis empleados, mis mujeres, mis clientes. Tu hija. ¿Qué? Que se te olvida tu hija, Picasso. Seguro que la mamá te llama de vez en cuando para que vayas a verla, ¿no? Mira, jódete tú solo. Yo no pienso ir a ningún lado. ¿Vale? Lo que veo, a ti ni te conviene arrestarme ni te conviene matarme. Ayer no solo me quitaron el arma, Picasso. También perdí tu cartera. Y si la tienen ellos, para esta noche van a saber hasta dónde vive. Sí. Qué hijo de puta eres. Pero qué hijo de puta. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Qué pasa? Esta es la casa de mi papi, Dani Picasso. ¿Estás loco? ¿Estás loco, hijo de puta? ¿Atenes tu teléfono? ¡Ani! Aló, Ignacio. Estoy aquí. ¿Pero qué pasa? Miguel murió. Nos mataron. No vayas a fallar, eh. Ani, yo sé dónde encontrarla. Ok. Let me take you forward my camera. Madre que... Dani, coño. Ya pensé que no venías. ¿Qué pasa, Ignacio? Pará, pará, pará. Deja el teatro, ¿verés? Estás boludo. Ustedes ayer ya sabían que el chino estaba muerto. Es decir, ¿cómo te enteraste de lo del paquete, Dani? Te felicito. ¿Supiste que estaba disponible antes que yo? Yo no fui buscando ningún paquete de mierda. Yo lo que quiero es agarrar mi carro y irme para mi casa ya. Escucha, escucha. Hoy, esta mañana, estuve en el apartamento del chino. No pude entrar. La policía lo tiene sellado. Hay dos tipos vigilando todo el tiempo. El aconseje me dijo que lo habían matado. Y después entraron en el apartamento. ¿Fuiste vos, Dani? Hablo del apartamento. Pero tú estás loco. Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo coño sabes tú que queremos hablar con René? ¿Ah? ¿Tenés la llave? La tenés, ¿verdad? Solo sirve si la ve René. El chino lo dejó todo arreglado por si... por si le pasaba algo. El único que conoce a René soy yo. Decime... ¿Qué encontraste vos en todo esto, Dani? ¿Con quién trabajas? No está trabajando para nadie, imbécil. Está trabajando para mí. ¿Dónde coño está René, güey? ¡Coño! Jamás. Jamás reconocerán a René. ¿Dónde coño estás? ¡Ah, sí! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a matar acá delante de toda esta gente? ¿Eh? ¿Y después qué? René jamás hablará con ustedes. No los conoce. Solo confía en mí. Además, tampoco sabe que mataron al chino. Va a ser difícil de controlar. Es como quieres tú, güey. ¿Qué quieres tú, sureño? ¿Sabés lo que yo quiero? La mitad del paquete. La mitad de lo que encuentren. Yo también, también te volviste loco. ¿Pero qué vas a hacer con eso? Pero anda, boludo. ¿Me vas a venir ahora con el versito del europeo asombrado? Enteráte, nene. Este jueguito tiene siglos. Y lo inventaron. Tomás. Mis padres se quedaron en España partiéndose el lomo, hijo de puta. Son los tuyos los que vinieron a cubrirlo todo. ¿Entonces? Pará. Escuchá, Farfán. Ferran, bebé. Ferran. Bueno, Ferran. Ferran, perdoná, perdoná. El chino me necesitaba, contaba conmigo para esto. Supongamos que encontrás el paquete. ¿De cuánto crees que estamos hablando, eh? Hasta para el chino hubiera sido difícil colocar toda esa cantidad solo. ¿Contra quién te crees que estás corriendo, Rambo? Se suponía que el chino era intocable y mirá, lo reventaron. ¿Cómo estás seguro tú de que René nos va a decir dónde está el paquete, la droga? No, no. A vos no te lo va a decir. Ni a vos. Me lo va a decir a mí. Ahora me está esperando en el balón. Bueno, se vienen o se van a quedar ahí filosofando toda la vida. ¡Farfán! 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 ¿Qué crees tú que sean? Gente pesada, gente a la que no le importa matar a tres gilipollas en un parque. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a pedir perdón? ¿Ah? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué coño que me dice que va a haber del chino, pajú? Precisamente porque yo sí sé dónde lo damos a meterme, cabrón. Me metió ese culo en esta mierda y ellos lo saben bien. ¿Tú qué? ¿Crees que te van a dejar tranquilo? ¿O te vas a salvar a puta brujería? Nadie me ha dejado tranquilo de que nací. Maricón. ¿Hasta aquí, perrán? ¿Hasta aquí? Por mí que te cosan a tiro. ¿Pero qué coño vas a hacer? Voy pa'l Baluch. Voy a encontrar a René. En mi Cuba nace una amada, que sin permiso no se fue tumbar. No se fue tumbar porque son orillas. No se fue tumbar porque son orillas. Esa amada nace en el monte Esa amada tiene poder Y esa amada es... Si Guaraya Si Guaraya Si Guaraya Gracias, muchas gracias Sean todos bienvenidos nuevamente a este sitio maravilloso Faltan pocos segundos para el concurso de baile Ya lo saben, pareja iluminada, pareja que sale ¿Quieren merengue? Pues viene el merengue Uno Dos Y tres Yo te lo digo así ¿A qué malo soy yo? ¿O acaso tú creíste que te quería? No señor ¿A qué malo soy yo? Es que tú no puedes, no puedes conmigo ¿A qué malo soy yo? Echa pa' allá y pude, echa pa' allá ¿A qué malo soy yo? Y sigo yo, bien pegado Espéralo contigo 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 ¡Arranca! Aló, Peña. Hola, ¿tienes tú, chico? ¿Dónde coño estabas tú? Te estuve llamando toda la noche, Peña. En el hospital, huevón. Oye, ¿se te olvidó que mi mujer está en coma? Oye, no me acordaba, Peña. Culpa, pana. Coño, loco. El apartamento del Chino amanece a vueltos tierra. ¿Y qué encuentro cuando reactivan las huellas? Mierda, Ferran. Así no hay quien te ayude, el genio. Es que estoy metido en un peo. ¿Un tropeo? ¿De qué coño me estás hablando tú ahora, chico? Estoy hablando del Chino. La vaina no era como creía. Había alguien de arriba metido en lo de Sanabria. A uno lo mataron cuando me hizo tumbarse al capo. Ese capo no es ningún huevón. Tienes que averiguar por quién lo protegió con lo del arresto. ¿Por qué coño lo soltaron tan rápido si era el único indiciado en lo de Gómez Miranda? Había alguien de arriba que está protegiéndolo. Pero tú estás loco, el genio. Tú sabes de lo que te están metiendo. ¿Qué quieres sacar de todo esto, pana? Un paquete. Un paquete tan grande que media ciudad está detrás de él. Mira, peña. Necesito un lugar seguro para mí y para un confidente. ¿Un confidente? Mira, tú no me gusta nada, pana. ¿Un confidente para qué? ¿Qué tan cerca está ese paquete? Estoy cerca, peña. Estoy cerca. Lo único que me falta es interrobar al testigo, pana. Mira, Nerenice. Mejor es que te enconches en algún lugar seguro mientras yo veo que puedo hacer. Aquí la vaina está peor de lo que crees. La niña del tiroteo murió esta mañana. Pero ella quiere que te entregues. Y yo no sé si pueda ayudarte. Precisamente, peña. Necesito ese paquete. ¿Ok? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Esto es un asco. ¿Pero qué está tocando? Son armas decomisadas. Son del cuerpo. No las toques. ¿Del cuerpo? Bueno, no te importa. Este es un lugar secreto. Aquí estamos seguros. ¿Seguros de qué? Yo me quiero ir de aquí ya. Vete ahí. No te muevas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere este? Dime. Mira. Venimos de parte de Ignacio. ¿Ignacio? ¿Dónde está? ¿Hablaron con él? ¿Qué les dijo? No, no lo sé. No pudo venir. Tuvimos un problema. ¿Qué? ¿Un problema? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Muerto. Ignacio está muerto. Nos acaban de matar a 30 metros de nosotros, ¿ok? Coño, Ferran, eres un animal. Vamos a poner la vaina sobre la mesa de una vez. Lo mataron cuando no decía dónde estaba. Y casi nos matan a nosotros también. Tú lo mataste, ¿no? No. 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 Lo mataron los mismos que mataron al chino hace dos días. ¿Qué sabe de esto? Es mía. Tuya. ¿Cómo que tuya? La encontró donde Miguel, ¿no? Tú pretenderás que es tuya. ¿Qué es lo que quiere? El señor es un policial corrupto. Y yo un pobre imbécil al que tiene secuestrado. El amigo piensa que al chino lo mataron porque se tumbó una entrega. ¿Estás seguro de que la llave esa abre la cueva de dónde está el tesoro? Si sabes algo, díselo y acabamos de una buena vez. Imagino que es perfectamente capaz de golpearte o de violarte. ¿Tú sabes cómo son aquí los policías? Esta historia es larga y complicada. Y créeme, al final no hay nada más por una calle ciega, chico. Cuando se acabe la calle me subo a la pared. ¿Me entiendes? ¿Lo del paquete es cierto? ¿Ahí está la droga? Me imagino que sí. Todo este lío no se habrá formado por nada. ¿Verdad? ¿Dónde está el paquete? No me sigas jodiendo, René. No sé. No sé. En algún hotel. Miguel se le deja la mercancía en cuartos de teluchos y desde allí se reparto los íbaros. Nunca usaba el mismo hotel dos veces. Solamente él sabía dónde había guardado la droga. Lo siento. Además a mí Miguel nunca me decía nada. ¡Terran! ¡Terran! ¡No me interesa! ¡No se consagra, pendeja! ¡No me interesa! ¡Terran, cuéntala qué haces! Dime lo que sabes o dime lo que adivinaste y no me jodas más. ¡No me cago en tu vida, Ferran! ¡No me lo vas a decir, carajita! ¡Túrgame, púntala, púntala! ¿Te crees que yo te puedo matar? ¡Túrgame, te mato! ¡Túrgame, púntala! ¡Púntala! ¡Te puedo violar, pajúas! ¡Ah! ¡Púntala! ¡Pajú, pico de rumba! ¡Pajú, pico de rumba! ¡Basta! 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 ¿Qué es esto? ¿Tiene escrito una clave o algo así? Quiero saber qué significa. ¿Qué tiene que ver con la llave? Es el argumento de Miguel. Creo que era un mensaje para Ignacio. Toma, compruébalo tú mismo. Toma, compruébalo tú mismo. Garzón. ¡Pero si es Radamé, Garzón! Coño de la puta madre. Ahora como civil está de parlamentario. Es el presidente de la Comisión Antidroga del Congreso. Este tipo es un santo para la mayoría de la gente. Y encima tiene todas las conexiones del mundo, Ferran. Coño, cállate. Joda. Te la vas a dar el policía ahora. Déjame, déjame pensar. Aquí no hay ninguna dirección. ¿Qué son hace poco de número? Miguel no confiaba tanto en Ignacio como para darle toda la información. El trato era la que debía darme la mitad. Así que la mitad de la información dependía de mí. Los dos primeros son el número de la habitación. Y los otros tres son de una de las páginas amarillas. ¿Y qué coño es esto? NAC 111293. ¿Cómo se puede ser policía siendo tan bruto, pana? Quiere decir 11 de diciembre del 93. El Nacional. Página B15. Esa es la fecha en que la foto salió en el periódico. Antes de que el chino fuera acusado abiertamente por lo de Gómez Miranda. Me imagino que después de eso Garzón no se hubiera dejado fotografiar públicamente con él. Pero no lo entiendes. Tienes una prueba de algún narcotraficante reconocido. Y el presidente de la comisión antidroja se abraza a donde los más amigotes. Y lo mejor de todo es que la foto ya salió en el periódico. Es Garzón, Ferran. El que está detrás de todo esto es Garzón. No, yo no fui. Fue el del Huachimán. Ah, fue el Huachimán. Él me llamó a la casa que estaba ese problema aquí. ¿Y cómo se llama él? Él se llama Mario Nazoa. Mario Nazoa. Él vive aquí cerca. Mire, ¿no te informó acerca de algún ruido? Nada. Nada, que se se queda dormido. Yo no fui cuidando de ese caso de dormido. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, el dueño de la chimera, el señor Luis Raba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Miguel Sanabria. Qué bola. Total. Esa era morta de la de hacia tiempo. Ahí está, ahí está. Echida tu deuda. Anyway, no gigabytes,歯 유 these. Letí aus. Véxica. Veintra, finra. Allí está. Véxica. 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 Y mess acontece. Véxica. No, véxica. Véxica. Véxicas. Tたい. Requiem. Véxica. Véxica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién llegó? Gracias. Bueno, Cacho. Te dejo en buenas manos. Por ahí vienen los enanitos ya con todo lo que pediste. Voy a buscar el carro y te lo dejo en el cementerio. Eh, ahora sí que nos van a cuidar bien. Sí, ya me lo imagino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vendá, yo quiero saber lo que vamos a hacer. No le llegué ya, pues. Para el techo. Para el techo es que va. Bueno, pero qué pasa. Bueno, pero es la pelea, pues. Para el techo, para el techo, pues. Ya va, pues. Tranquilo. ¿Estás pegado, menor? Estás huevoneado. ¿Qué pasó, mi gente de la zona peligrosa? Ajá. Ay, otra vez con la musiquita mierda. ¿Eso otra vez? Ah, Vicente. Para toda la gente que nos dejojó de mente en la calle. Que digan una a la otra pego. Orden a hacerle caso a una bola de pendejo. Por eso... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estás lo que le pediste a Candela. Que si quieres algo, más. ¿Qué pasa, carrito? ¿Qué? Pues tú eres el tal cacho. Sí. Yo creía que eras algo más grande, van. Pareces una mamita. Arranca. ¿Qué? ¿No te gusto? Tú tampoco me gustas a mí. Y es más, si todos saben quién eres y cuándo te fuiste. Y si no fuera por Candela, ¿no estuvieras aquí adentro, pana? Pajú, ay, qué hermano de David. Bueno, ¿qué coño es madre, pues? Ya tú, coñazo, que estás de tuve, David. Que estás de tuve, David. ¿Qué pasa, pues? Tranquilo, Giovanni. ¿Qué pasó, viejito? ¿Y tú te estás buscando un peor con Candela, pana? Vale, qué peor con Candela, nada. Yo si era pana de David. Éramos así. Y lo vi cuando lo quebraron, mugre. Y estaba bien feliz. ¡Bien feliz! Sí. Nunca lo vamos a lograr, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Digo, nosotros. Ellos. Este país. Ellos no. Y tú tampoco. Y tú sí, ¿no? A lo mejor. Consternación y rabia entre los vecinos del cementerio. La niña Divisaya Hernández resultó herida cuando un funcionario policial decidió saldar cuentas con un conocido delincuente de la zona, síndica o entre otras linduras, de haber matado al hermanato. ¡Corre a la hora! ¡Corre! ¡Corre a la hora! ¡Madre! ¡Vozca menor ahí! ¡Vozca menor ahí! ¡Vozca ahí! ¡Vozca ahí! ¡Vozca ahí! ¡Vozca ahí! ¡Vozca ahí! ¡Vozca abajo, abajo! ¡Corre un sepúe a la guerra! ¡Corre! ¡Corre rápido! Hay que arrancar, sepan, ahora viene la policía. ¡Vamos a darle ya! Aquí están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es? ¿Estás segura? Fue el primer lugar donde dormimos. ¿Estás segura? Fue el primer lugar donde dormimos. El encendedor. ¿Qué? El yesquero. Es mío. ¿Qué? 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 Me cago en la madre, están arriba, ¡vamos! ¡Vamos! Volvió a tu madre, Peña. Volvió a tu madre, Peña. Volvió a tu madre, Peña. Andabas tú entre callejones fumando la vara, como una nota extraña y alguna visión es muy rara. El vio se estaba jalando en exceso, hace unos minutos dejando un tipo tieso. Juraste por un puño de cruces, que le daría clac, clac a los guapos que se lucen. Pero te equivocaste hasta aquel día, cuando el peiné completo lo vaciaste sobre aquel policía. Su anatomía con la vera parecía pulso no tenía, con todo su oro tú escaparías. Eres el rey de la camora, ahora te están cazando como los aguasos a la zona. Sí que corre, hijo de puta, corre duro, sabes que te mato, te lo juro. Só que hubo. Sí que corre, hijo de puta, corre duro, sabes que te mato, te lo juro. Só que hubo. Te están buscando para matarte, porque fue tu madre, porque te alzaste. Te están buscando para matarte, porque fue tu madre, te lo buscaste. Yo soy del mismo CM, LHP, ¿cómo lo ven? Si volviera a nacer, fuera peor de lo que me mandan buscando. Por la masacre cometida en el 93, pero así es mi vida. ¿Qué puedo hacer los federales? Me andan buscando por varias muertes que ni lo intenten. Soy mi cabana y no pueden detenerme o sentirán el dolor de otras muertes. Estoy cansado de huir a mi destino, meterme en lío. Abollar los malos míos que me han seguido a través de mi trayectoria. Ahora mi furia la llaman euforia. Y en mi gloria advierte, mi corazón no se arrepiente de los errores que he cometido en el pasado. Cruzando la frontera, he madurado. Me llaman mi cabana, el educado, el alterado. Yo como el Che Guevara, soy admirado. Y no por la chiva que llevo, sino por la guerrilla que he formado. Si que corre, hijo de puta, corre duro. Sabes que te mato, te lo juro. Só que hubo. Si que corre, hijo de puta, corre duro. Sabes que te mato, te lo juro. Só que hubo. Me están buscando para matarte. ¿Por qué tu madre? ¿Por qué te alzaste? Me están buscando para matarte. ¿Por qué tu madre? Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. Te lo juro. El vivía de la trampa, trueque zampa. Ampa, campa, en atraca joya. Mata, cuenta, culebra, polla. Cheque falso, proceso en olla. Traca la espectacular. Afilando muela, experto. Cortando yugular. Legítimo coño de madre, robando hasta a su padre. Semillas podríe madre, rebuscando para salir del ladre. Banadería de la salamandra, alejandra, ramera, malandra. Dueña del burdel donde él también manda. Y controla la vaina y distribuye la boca roca. Que disloca, que curri toca. Boca, baila, soca, mina. Explota, vente bien por donde andan sota. Mata tigre, sospechoso, armado, cuchillo cuidoso. Corazón aqueroso, caminando en un hondo pozo. Con la muerte cerca, en reposo, justo en el fondo. Esperando por él, pero él no lo sabe. Si que corre, hijo de puta, corre duro. Sabe que te mato, te lo juro. So que hubo. Si que corre, hijo de puta, corre duro. Sabe que te mato, te lo juro. So que hubo. Me están buscando para matarte. Con tu madre, ¿por qué te alzaste? Te están buscando para matarte. Con tu madre, te lo buscaste. La corte te está buscando por allá. Responde, caballero, que mira, te van a matar. Cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado en la esquina. Las balas están calientes, mi pana. Y eso es termina, cámara. Te están buscando para matarte. Con tu madre, ¿por qué te alzaste? Te están buscando para matarte. Con tu madre, te lo buscaste.